¿Qué tal? ¿Ya está listo para empezar a preparar su declaración de impuestos? Pues fíjese que hay cinco deducciones y créditos fiscales que puede obtener que quizás no sabía. Vamos a saludar a Carlos Guamán, el experto en finanzas que nos ayuda con esos temas aquí en Edición Digital California. Buenas tardes, Carlos. Háblanos sobre estos créditos. El primero, el reembolso por recuperación. Claro que sí. Buenas tardes. Mire, ese es uno de los más importantes en este año. Quizás eso nunca lo hubiera visto usted. En pocas palabras, es el cheque de estímulo. Para muchos contribuyentes que no le llegó por correo, ahora es cuando pedir el primero y el segundo. Entonces, muchas personas se van a beneficiar y van a ver ese dinerito extra en sus cuentas. Así que esto pasa si no recibieron esos cheques de estímulo el año pasado, lo pueden agregar a su declaración. Importante esa nota, Carlos. La deducción de contribuciones benéficas, ¿de qué se trata? Mire, muchas veces usted tenía que hacer, como le llaman en inglés, itemized deduction, para tomar las deducciones. Si usted hace una contribución a la iglesia, a la Cruz Roja o alguna organización no lucrativa, pero ahora no. Usted lo puede hacer directo, puede deducir hasta el 100% de sus ingresos, pero ahí está ese beneficio. Wow, eso es también muy importante. En un año donde mucha gente también trató de ayudar a diferentes organizaciones. ¿Crédito por baja por enfermedad para empleadores? Ese está muy bueno, porque si usted tiene su propio negocio y usted tuvo que suspender sus actividades para ayudar a un familiar que se enfermó con COVID, o usted se enfermó por COVID, le dan 200 dólares por día, máximo 50 días. Entonces, ese crédito tampoco nunca se lo había visto antes, pero es muy bueno si usted tiene su propio negocio. Especialmente en este año donde muchos negocios pequeños sufrieron bastante. La deducción IRA, Carlos, ¿de qué se trata? Eso se trata, si usted no tiene un plan de jubilación como un 401k, entonces usted puede tener su propio individual, donde usted puede deducir hasta 6 mil dólares de sus ingresos y de esa manera se va a ahorrar buena platita. ¿Y eso es para las personas nuevamente que no tienen un 401k? Así es, si no tiene, usted lo puede hacer. Entonces, eso es muy bueno porque así estamos matando dos pájaros de un solo tiro, dinero para su jubilación y también pagar menos impuestos. Y por último, ¿qué hay crédito fiscal de American Opportunity? Eso es lo mejor para los estudiantes que están aquí tomando ya sea una clase en el college o en la universidad. Usted puede recibir crédito hasta 2 mil 500 dólares por estar en la universidad. Nada mejor que sacar un título universitario y que el gobierno te apoye para eso. Excelente, pues ahí lo tienen para todos ustedes en casa que ya se están preparando. Gracias, Carlos, por estar el día de hoy con nosotros. Un placer como siempre, gracias.